Vamos a hablar ahora de un reportaje que emitimos la semana pasada que involucraba al Ministro Maurate. Él ha pedido una rectificación y efectivamente tiene todo el derecho a que se aclaren algunas cosas porque hubo una parte de la información que luego hemos podido comprobar que efectivamente era inexacta. Queremos decir, sin embargo, que todo esto se hubiera resuelto mucho antes y sin problema si el Ministro hubiera aceptado la entrevista, pero no quiso aceptar la entrevista y aquí está Eduardo Quispe para contarnos qué pasó. Eduardo, el Ministro pidió que rectifiquemos la información respecto a esta empresa que es dueña de un inmueble sin terminar destinado a hacer hotel en la zona rosa del INSEE y lo principal que pide el Ministro Maurate es que se aclare que él no es dueño de la empresa. ¿Por qué creíste tú que era dueño de la empresa? A ver, primero, esta información nace porque existe una denuncia contra el Ministro Maurate por falsedad genérica, estafa y otros delitos más en la ciudad de Huánuco. Nosotros cuando conocemos la denuncia nos interesa obviamente porque es un ministro denunciado. En la denuncia aseguraban que el ministro era dueño de una propiedad de un litigio. Era una pelea de dos empresas. Entonces, el denunciante dice que denuncia al Ministro Maurate y lo acusa de ser dueño. Lo señala y los indica, exacto. Los indica de ser dueño de esta empresa. Correcto, así es. Entonces, tú vas y buscas saber si es dueño o no. Correcto. Hablamos con la gente que denuncia. Lo consignamos, eso en el reportaje. Y nosotros nos basamos en los registros públicos. Los registros públicos nos indican que el señor Maurate había fundado la empresa en el 2012. Y no... En la ficha registral donde sale la fundación no salía que había vendido las acciones. Correcto. No aparece, ¿no? Cuando nosotros le hacemos la consulta al Ministro Maurate, él primero no accede a una entrevista, no accede a una reunión of the record, como nosotros lo llamamos, sin cámaras. Y nos manda una ayuda a memoria primero. Luego nos indica por dos WhatsApp de que él había vendido sus acciones en el 2013. Pero, digamos, eso no se acreditaba con ningún documento. Entonces, tú tenías en registros públicos que salía como fundador y parecía que seguía siendo accionista y él te dice, no, yo ya no soy accionista de la empresa. Correcto. Y entonces, ¿qué haces tú? Y eso no se acredita con un documento y eso... Tú le pides, ¿me puede acreditar eso? Por supuesto que se le pide el documento, se le pide el documento, pero eso no se acredita. Y ahora sí ha mandado el documento, ¿no? Él ha publicado el documento, ¿no? Él ha publicado el documento y efectivamente nosotros además también lo hemos buscado por nuestra cuenta. Porque nos dice acá, acompaño en el anexo 1, el acta de Junta General de Accionistas de fecha 25 de junio. Que entonces pudo adjuntar en ese momento cuando se lo pediste. Sí, él pudo hacerlo, pero eso, digamos, no quita que se haya, que toque hacer la rectificación que él tiene. No, claro, definitivamente. Para nada, ¿no? Vamos a decir entonces claramente que efectivamente el ministro no es dueño de la empresa como ahora ha quedado claro. Y podemos ver el documento. Vamos a mostrarlo. Así hacemos la rectificación y aclaración completa que ha solicitado el ministro Maurate. Ahí está, ya hemos encontrado en la notaría Zárate del Pino. La Junta General de Accionistas donde dice que el ministro Maurate vendió sus acciones a señor Ricardo Varderrama. Y todas las otras cosas que pide que se aclaren surgen de lo mismo, claro. Porque después él dice que por lo tanto no prestó ninguna garantía. Porque claro, los bienes que se habían dado en garantía eran de la empresa. Y si la empresa no era del ministro, entonces él no dio bienes en garantía. Y la otra cosa que pide que aclaren es que las acciones se vendieron en el 2022, que era la información que teníamos. Y no, efectivamente las acciones se vendieron en el 2013 como ha acreditado esta acta de Junta de Accionistas. Pero entonces, ¿por qué el ministro es denunciado entonces por este caso? Si él ya no es dueño de la empresa, además él nos manda información y él le aparece como abogado. Claro, él le aparece como abogado de la empresa cuando esta empresa presenta dos medidas cautelares. ¿Por qué él tendrá que afrontar, digamos, esta denuncia? Porque la denuncia existe en Huánuco. Y la denuncia ya está corriendo y él tendrá que afrontarla como cualquier ciudadano. La denuncia la ha puesto una empresa Tabata. Tabata, correcto. Es una empresa huánuqueña. Y ellos no han retirado la denuncia. Ellos hasta la fecha, no, porque ya le ingresaron en fiscalía y eso corre automáticamente. Ya, y entonces le atribuyen ser dueño de la empresa, pero él dice que no es, ya tendrán que ver en fiscalía y en sede judicial por qué le atribuyen esto. Ahora, él aparece como abogado de la empresa. ¿Te dijo algo sobre esto? Correcto, él aparece como abogado. Él acepta además que fue abogado hasta el día que fue ministro. Y dejó la defensa de este caso. Y dejó la defensa exacto para asumir ya es la gestión pública. El día que fue ministro. Así es, correcto. No sabemos quién ha asumido la defensa. No tenemos esa precisión. Bueno, entonces creo que con esto se da por aclarado. Le pedimos disculpas al ministro e insistimos en general, de muy buena fe, que cuando un reportero nuestro está investigando, está investigando para encontrar la verdad. A ningún reportero le interesa presentar algo para una semana después tener que decir, ah, bueno, efectivamente aquí me acaban de mandar un documento que dice que no. Hubiera sido muy sencillo que le mandara el documento en este momento porque cuando investigamos es porque hay algo, como dice Eduardo, hay una denuncia. Y si era tan simple como decir, oigan, yo no sé nada de esa denuncia, yo vendí en el año 13, ¿por qué no lo hizo? Eso no significa que no tengamos que rectificar y lo hacemos con toda humildad. La verdad, siempre tratamos de buscar la verdad, somos seres humanos, esto surgió, esta nueva información, lo pudimos corroborar después y la rectificación queda hecha. Le pedimos disculpas al ministro y esperamos que nuestros entrevistados en general accedan a responder. Gracias, Eduardo. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Gracias, Ana.